¡Hola! ¿Cómo están? Hoy es día de vídeo. Bueno, amigos, pues el día de hoy les traigo la reseña de las famosísimas brochas DoColor. Yo desde hace mucho tiempo ya había visto estas brochas, cada rato me salían en Facebook, y no me había animado a comprarlas. Hace aproximadamente 15 días me llegaron, pero no las había utilizado porque quería probarlas con ustedes, una primera impresión. Estamos en la página de DoColor, vemos que cuentan con diferentes colecciones de brochas. Nos da la opción también de poner pesos mexicanos o dólar, dependiendo como tú lo gustes utilizar. Entramos a la cuenta, nos marca el pedido que hicimos con un costo de $325,59 pesos mexicanos. Dice que es un set de 11 piezas, costo de $215 y envío de $110,51 centavos. Esto depende también del país y el estado de donde tú las pidas. Al igual el peso del producto va a variar el costo o la tarifa del envío. Nos muestra también comentarios de las personas que ya las han comprado, en su mayoría son en inglés. Y en la parte de abajo nos muestran los diferentes tipos de pagos con los que nosotros podemos comprar. También nos muestra para qué sirve cada brocha. Y al comprarlo nos va a mandar un correo con un código de rastreo. Que nos dirige a una plataforma, la verdad no sé cuál sea. Pero nos muestra el recorrido de nuestro paquete. Nos dice que proviene desde Guangzhou, China. Y pues básicamente aquí tú puedes checar cuándo te va a llegar más o menos. Hay una brocha para aplicar polvos, es muy suavecita. Y también trae una brocha Kabuki, para aplicar bases. En comparación con la de Amor Oz, la de Amor Oz es mucho más densa. Y no se dobla tanto como la de Go Color. También trae una brocha esgada, para aplicar el contorno. Y trae una brocha para rubor, todas vienen en su paquetito. Esta no me gusta tanto porque me hubiera gustado que tuviera más pelito. También viene una lengüita de gato, delgadita para aplicar bases o correctores. Trae una brocha para difuminar. También trae otra brocha más pequeña para depositar la sombra en el párpado. Trae también este cepillito para las cejas y este para separar las pestañas. Tiene un pincel para las cejas. Y otra brocha en punta de lápiz. Viene también esta para depositar las sombras en zonas más pequeñas. Voy a aplicar mi corrector de Amor Oz en el tono light por todo el párpado. Para tener un mejor acabado en las sombras. Con la esponja previamente mojada, voy a difuminar todo el corrector que puse en el párpado. A toquecitos de preferencia. Para que no se vaya a hacer parchoso. Ok, una vez aplicado el corrector voy a tomar una brocha. Y voy a aplicar el tono naked de la paleta irresistible Beauty Creation. Y voy a sellar el corrector que ya puse. Lo único que ya traigo hechos son las cejas. Lo que a mi me gusta hacer primero es iluminar el huesito de la ceja. Voy a utilizar el iluminador de la paleta Double Shine Contour Palette de Beauty Creation. Voy a tomar el doradito y lo voy a depositar en la esquina superior del párpado. Una vez hecho eso voy a tomar el tono infatuable de la paleta irresistible de Beauty Creation. Y lo voy a aplicar como tono de transición. Después voy a tomar el tono que está abajo que es Mix Emotion. Y lo voy a aplicar justo abajo de la sombra que apliqué. Sin tapar el otro color. Luego voy a tomar el tono Yours, que es como un cafecito, para darle un poco de profundidad a mi ojo. Como pueden ver ya tengo mucha profundidad. Tengo la cuenca súper marcada, pero bueno. Voy a aplicarlo en la esquina de mi ojo. Sin llegar tan arriba. Y lo voy a difuminar muy bien para que se mezcle con los otros colores. Lo difuminamos de afuera hacia adentro, acuérdense. Voy a aplicar el tono Love Letter, que es como una sombra con shimmer. Y la voy a aplicar desde la parte interior de mi ojo hacia afuera. Pero no en todo el párpado, justo en menos de la mitad del ojo. La verdad es que las sombras con shimmer se aplican mejor con los dedos, pero ahorita no quiero tanta intensidad en las sombras. Voy a aplicar el primer de Amor Oz. Después de aplicar el primer voy a pasar a la base. Voy a estar utilizando la Maybelline Super Stay 24 horas en el tono Classic Ivory 120. Estoy utilizando la brocha Kabuki que venía dentro del kit. No se olviden de llegar hasta el cuello para que no se vaya a ver ahí como una máscara. Después de aplicar la base voy a pasar al corrector. El mismo que utilicé para los párpados, el de Amor Oz. Y aquí es donde voy a utilizar la brocha, que yo le digo lengua de gato. Y voy a difuminar muy bien el corrector. Voy a pasar la esponja por donde apliqué el corrector para evitar líneas. Ok, me voy a aplicar mi polvo y yo estoy utilizando el 04 Sun de Bisú. En esta ocasión no voy a aplicar baking, solamente voy a poner el polvo como normalmente lo hago. Después con la brochita esgada voy a aplicar el contour de la misma paleta Double Shine de Beard Creation. Voy a contornear también un poco lo que es la mandíbula para darle un poco más de definición. Después con una brocha delgadita me voy a hacer operación de nariz. Para iluminar más la nariz voy a utilizar el tono dorado que utilicé para iluminar el hueso de la ceja. Y luego voy a utilizar como rubor el tono toronja de Bisú, que es como un naranjita, con la brocha para rubor. Que la verdad no me gustó tanto porque está demasiado delgadita y siento que te deja muy marcado el rubor, pero bueno. A mí me gusta más aplicarme el rubor muy hacia el frente y ponerme también en lo que es la punta de la nariz para verme como si me hubiera soleado mucho. Después con este pincel que es para cejas yo lo voy a utilizar para aplicarme sombra en la parte de abajo del ojo. El tono que escogí es el tono Yours que previamente había puesto arriba, que es como un café. Lo voy a poner solo a la mitad del ojo. Luego voy a utilizar el tono Mix Emotion que ya había puesto arriba. Y lo uno con el café. Después voy a poner el mismo iluminador dorado, pero en el lagrimal. Ese mismo tono dorado lo voy a aplicar en lo que es el pómono y lo subo un poco hacia arriba. Con la brocha de rubor porque pues no viene otra. Después voy a ocupar mi delineador líquido y voy a marcar una rayita al final del ojo hasta donde quiero que llegue mi delineado. Y después de la mitad del ojo lo uno hacia donde la puse. Y después voy rellenando los huequitos que quedaron. Tomé otro delineador porque siento que el otro ya estaba un poco reseco. Y trato de unir bien el delineado con la colita que hice al final. Voy a utilizar mi rímel después de haber enchinado las pestañas. Este es el Wonder Lash de The One de Oriflame. Voy a utilizar estas pestañas postizas y voy a estarlas moviendo para que tengan un poquito más de forma. Y después corto los piquitos que salen para que no me vayan a calar. Mido la pestaña para ver que no me vaya a quedar muy grande. Y si es así la recorto un poquito. Luego voy a aplicar mi pegamento dúo y voy a esperar a que se seque un poquito para aplicarme las pestañas. Siempre el espejo colóquenlo abajo donde está la barbilla para que puedan ver bien donde van a aplicar la pestaña. No sé cuál la vía al aplicar, creo que estos le convienen, pero voy a quedar con Quédate de Yuya. Es como un tono naranjita cafezoso. En pantalla se ve muy naranja, pero en persona no lo está tanto. Y ya por último voy a aplicar mi Serene Sprite de ViriCreature. Bueno, amigas, pues hemos terminado. La verdad es que las brochas me encantaron, son súper suavecitas, se trabajan muy bien. La única brocha que no me gustó tanto es esta, la Kabuki. Me hubiera gustado que fuera un poco más densa, como la de Amor Oz, que es mi favorita, es la que utilizo para ponerme la base. Pero bueno, creo que por el precio está bien, es de buen material. Sí se sienten, o sea, no se sienten tan chafitas. Yo he comprado brochas también de Wish, como estas de cola de sirena. Y la verdad es que las lavo y no les ha pasado absolutamente nada, el pelito también es muy suavecito. Y estas pues obviamente son un poco de mejor calidad que las de Wish. Pero de igual modo me gustaron muchísimo. A excepción de esta que como les digo, me hubiera gustado más densa. Pero aún así aplica muy bien la base. Y pues bueno, amigas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban a mi canal. Y en la cajita de información les dejo mis redes sociales por si quieren ir a seguirme por allá. Y en comentarios también déjenme si a ustedes les gustaría que yo hiciera otro video sobre algo o alguna reseña. Díganmelo, yo estoy muy al pendiente de los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Bye.